buenas bienvenidos de nuevo a refugio compañeros compañeras sois varios los que me habéis pedido que adelante este vídeo así que os voy a complacer antes del otro y bueno pues hoy vamos a hablar del tema de los bipodes así que bueno si queréis saber más que seguramente sí quedaros después de la intro como siempre daros las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois que hacer que canal crezca y yo cada día más contento decir que ya estamos ahí arañando esos ocho mil y si ya se viene un sorteo bueno si queréis saber cómo se participan los sorteos tenéis un post en la pesta en la pestaña de comunidad donde tienes todo está en toda la normativa de los nuevos sorteos tanto el de los ocho mil como el de los nueve mil como el de los diez mil como los que hayan adelante bueno decir que lógicamente estos artículos los hemos encontrado o los tenemos disponibles de momento en la página web de carabinas y visores nuestro patrocinador bueno decir a juan que muchísimas gracias como siempre gracias a él tenemos muchísimo abanico de posibilidades tanto de disfrutar como de compartir como de aprender bueno hoy os recuerdo que el otro día compramos estos bipodes los compré en la web la verdad que me gustaron mucho les veo muy 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 versátiles están a muy buen precio les veo bastante robustos es una pieza de metal duro con unas patas de resina creo que la resina es fibra de nylon y bueno pues tiene la posibilidad a la posibilidad de subirse cinco niveles que serían cinco centímetros lo que nos daría una altura bastante aceptable bueno los que os gusta tirar con bípodés decir que tiene las patas engomadas es decir son antideslizante las patas son de muelle cuando tiramos sacamos y cuando cerramos se cierran automáticamente con un muelle trae un digamos un freno el cual podemos apretar y este ya no se cerraría la pata en el momento que le soltemos vuelve a entrar la pata bueno deciros que yo por ejemplo en mi caso aquí como tenéis este por cierto ya lo veis este mío es de metal con muelles es un poquito duro y pesado porque al ser todo metal pesa bastante pero este nos da una posibilidad ya lo habéis visto que se va con tornillo este nos da una posibilidad de ponerlo y quitarlo y ganaríamos algo más de altura diría yo no bueno son de la mano lo único que este solo sale tres centímetros y este sale cinco lo que este ya es bastante más alto como podéis ver esto ya va en función de gustos colores pero os puedo asegurar que por lo que cuesta este compras cuatro de estos es algo muy a tener en cuenta el tema de los de los precios sobre todo yo por ejemplo en mi caso que esto solo lo quiero para lo que estáis viendo para que el arma no se caiga es decir no tener que hacer esto ponerlo así de pie lo voy a poner aquí para que lo veáis y que no pase esto es evitar esto para que la carabina caiga al suelo y golpe contra algo la mejor forma de evitarlo es así con un bipode sois muchos los que habéis dicho bueno pero yo el bipode lo quiero para tirar bueno si lo quieres como yo para esto lo mismo te da de cañón que de cuerpo te da igual porque para esto es cualquiera te vale en este momento que yo voy a tirar yo reclino el bipode y como ya sabéis yo tiro a pulso yo es raro que me apoye en bipode por la sencilla razón de que para mí no es una postura cómoda ya que me tengo que agachar mucho ya sea en esta mesa o en otra me tengo que agachar mucho y para mí no es cómodo con lo cual no me encuentro cómodo no voy a hacer buenas tiradas no voy a disfrutar entonces para mí el bipode sólo es esta funcionalidad que es cierto que se podría en algún momento como va a pasar en el patio de poner el bipode disfrutar de unos se puede pero yo prefiero tirar a pulso la finalidad realmente el bipode es esta la que estáis viendo ahora mismo poner la carabina de pie de tal forma que no se nos caiga que nuestra carabina esté de pie de forma segura estando de pie de forma segura la podemos apoyar en la pared en el suelo donde queramos porque esta no se van se va a caer para que veáis que esto es muy 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 sencillo ya veis lo que hemos tratado en ponerlo decir que son geniales son cómodos repito son sencillos son estéticos me gusta aunque tiene un aspecto así un poquito más toscos no me gusta el aspecto que le dan ya lo veis cómodo sencillo y funcional que más se puede pedir bueno respecto al tema que me preguntabais el otro día de estos bipodes que tienen carril picatini se pueden poner en los en los cañones necesitas una pieza luego hay otras opciones que se pueden hacer ya acorde a los gustos necesidades y preferencias de cada uno bueno la primera opción sería comprar o hacer una pieza en 3d como hice yo para que por ejemplo aquí para la para la model cp2 que por cierto la tenéis a un precio espectacular en carabinas y visores os dejo ahí la página web oficial donde podéis ver esa y muchas más ofertas bueno decir que yo me hice una pieza con la 3d como podéis ver tiene varios carriles de 22 o picatini el cual entra en el cañón entrando en el cuerpo me quedaría un carril o sea para ponerlo en la parte de abajo me quedaría en la parte de abajo para poner el bipode ya lo veis esta sería una posible opción luego otra opción sería comprar este el sistema creo que se llama Leapers o Leapers o algo así se llama en el que es una pieza que requiere de un tornillo el cual podemos ver aquí este tornillo en función de nuestra carabina ya sea de cuerpo de polímero o de madera podemos atornillarlo abajo y en esta pieza que sobresaldría solo un trocito de metal es cierto que en muchas carabinas habría que cortar el tornillo pero primero tienes que hacer el orificio una vez que lo has puesto cortas el tornillo arregla lo que necesitas y luego se quedaría solo esta pieza en la parte de fuera en esta pieza teníamos que poner esta otra la cual encaja mediante un orificio y un tornillo quedándonos a la vista en esta pieza que estaría así en esta posición ya es donde ponemos esta otra que es la que iría en la esto iría en la carabina y esto sería para el bipode esta la pondríamos así fijándose con dos T's que tiene aquí quedaría fijada así y con esta rosca lo que haríamos sería ajustarla de tal forma a ver si me apaño que quedaría esta pieza pegada al cuerpo del arma y ya tendríamos una posibilidad de un carril de 22 o picatini donde conectar nuestro bipode esta sería otra opción y la otra opción es comprar estos carriles de 22 o picatinis que se venden en tiendas de ISO son bastante económicos pero necesitamos dos tornillos para acoplarlos al cuerpo yo es el que tengo puesto aquí si recordáis el vídeo de la CP2 lo pusimos y está atornillado al cuerpo del arma de tal forma de que ya tengo yo no había pensado en este todavía pero ya tengo un carril picatinis de 22 de unos 8 centímetros para poner el bipode a la altura que yo quiera o guste bueno ya lo veis sencillos de poner sencillos de quitar cómodos que más se puede pedir ya lo veis en un momento hemos cambiado incluso el de aquí de la mira lo podríamos poner ya lo veis en un momento hemos cambiado los bipodes y deciros que bueno pues como podéis ver son geniales sencillos prácticos ligeros resistentes fáciles de manejar ya lo estáis viendo compatible con distintas alturas ya lo veis incluso para ponerlo un poco ladeado ponerlo alto o ponerlo bajo ya lo veis unos bipodes que la verdad ocupan poco son bastante más ligeros que otros son más baratos que otros y son muy sencillos y prácticos espero que con este vídeo os haya entretenido os haya aportado lo que me preguntabais lo hayáis disfrutado lo hayáis pasado bien y sobre todo como siempre muchas gracias por estar ahí un saludo y a cuidarse y y y y Gracias por ver el video.